La historia de la alegría Cuando hundió en la tierra una punta dura como el hombre con las manos apretadas Como toda historia tuvo comienzo y seguramente tendrá final Después que los árboles hagan sombra y la tierra se emparece Queriendo abrirse, queriendo abrirse Hay que ver esas manos, hay que ver esos rostros ir contra el aire Junto a la tierra de por las tardes encallecida de madurar Arrastrando ese sol con paciencia y sudor Yo me sé una historia de muchos días Hacer el pan nuestro de cada día Batallar por la mañana, tarde, noches, días y semanas Y reír Y reír Arrastrando ese sol con paciencia y sudor Y reír Y reír Y reír Y reír Gracias.